Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las noticias de la temporada número 10 de los campos de batalla ya están a la vuelta de la esquina pues si se preguntaban por qué no comenzó hoy la temporada es porque como ustedes saben esta temporada 10 va a ser especial debido a que las 8 primeras personas que logren obtener las primeras posiciones o sea la posición de la 1 a la 8 van a tener la posibilidad de participar en un evento presencial que se va a llevar a cabo en Vancouver Canadá obviamente hay ciertas restricciones algunos países que no pueden participar algunas cuentas que tampoco pueden participar y pues todo eso lo pueden checar en la página oficial de Kabam en el apartado de el Battle Realm Brawl entonces si si tienen más dudas acerca de eso pues pueden ir a checarlo bueno hay noticias nuevas acerca de lo que viene ya oficiales ¿no? de la temporada 10 básicamente en esta temporada van a empezar a probar lo que es el seeding o la siembra como lo dice el... la traducción de inglés al español ¿no? que bueno es más o menos eso ¿no? ok ahorita les voy a explicar más o menos en lo que va a consistir ya leímos esto nosotros y pues básicamente es un nuevo sistema amigos lo que es la siembra o seeding o lo que como ustedes le quieran llamar va a ser un nuevo sistema que se va a implementar en esta temporada pero no va a tener... no se va a ver reflejado sino hasta la temporada número 11 ¿por qué? porque esto va a ser implementado justamente en esta temporada entonces dependiendo en la posición que ustedes vayan a terminar en la temporada número 10 va a ser en la posición que ustedes van a iniciar en la temporada número 11 ¿ok? entonces ¿cómo funciona? dice los invocadores de cada temporada serán degradados 6 rangos desde donde terminaron la última temporada ¿ok? esto que quiere decir que dependiendo del grado en el que tú hayas quedado si tú clasificaste directamente a circuito independientemente si terminaste en celestial, misterium, gamma, quantum, uru, etc cualquier rango del circuito gladiador automáticamente van a ser trasladados a platino 1 ¿qué quiere decir? que no todas las personas van a iniciar ahora en bronce 3 creo que es el último rango bronce 3 entonces esto es bueno por muchas cosas ¿por qué? porque vas a tener que jugar menos y así le vas a dar oportunidad a las cuentas más pequeñas o a la gente que pues no tiene tanta oportunidad de ganar tan fácilmente como otros de poder ir subiendo rangos poco a poco y eso está bien yo esperaba que la gente que clasificara circuito ya iniciara en circuito pero pues no pasa nada igual vamos a tener unas cuantas partidas en la ruta de la victoria lo cual no está mal ojo todo esto va a ser implementado hasta la temporada 11 ¿ok? no se vayan a ir con la finta en esta temporada 10 todo el mundo va a iniciar en bronce 3 ¿ok? bueno aquí dan unos ejemplos de que si el jugador finalizó la temporada en platino 1 iniciará en silver 1 o sea en plata 1 ¿por qué? porque va a bajar 6 rangos si finalizaste en oro 1 vas a iniciar en bronce 1 y así consecutivamente y bueno circuito de gladiadores automáticamente en platino 1 o sea que si tú llegas al rango máximo de circuito de gladiadores que es celesteal 1 automáticamente vas a iniciar la próxima temporada en platino 1 y ustedes se van a preguntar entonces ¿qué quiere decir que todos los premios de platino 2, platino 3, plata, oro, bronce no voy a recibir nada? pues no aquí es donde viene lo bonito y lo chido porque pues no vamos a tener que jugar entre comillas tanto para conseguir todos esos premios bueno ¿cómo funcionan las recompensas? una vez que llegue la temporada 11 los jugadores comenzarán en la mitad de la ruta de la victoria ¿ok? o sea en platino 1 si te clasificaste para asegurarse de que no se pierdan las recompensas de los rangos por encima de las cuales están sembrados o sea que para que no pierdan los premios antes por ejemplo platino 2, platino 3, oro y todo lo que ya explicamos dice los invocadores obtendrán todas las recompensas por debajo de donde fueron sembrados o sea iniciados después de jugar 5 partidas durante esa temporada ¿qué quiere decir? que con solamente jugar 5 partidas si inicias tú en platino 1 con jugar 5 partidas ya vas a recibir todos los premios que deberías de conseguir desde bronce 3 hasta platino 2 ¿por qué? porque todos esos son los rangos que te harían falta los premios entonces con jugar 5 partidas me imagino no importa si ganas o pierdas ya vas a conseguir todos esos premios de jalón entonces me imagino ellos te van a ingeniar una misión o algún objetivo dentro de la misma misión para que recibamos todos esos premios eso significa que si comenzaste en platino 1 solo necesitarás jugar 5 partidas para obtener todas las recompensas desde bronce 3 hasta platino 2 que es lo que yo les explicaba hace un momento y dice con todos estos cambios estaremos muy atentos a cómo esto afecta al emparejamiento la fatiga de la temporada y la cantidad de jugadores que ingresan al circuito de gladiadores espera actualizaciones más consistentes cada temporada después de que hayamos tenido algo de tiempo para digerir cómo se ve el nuevo panorama de backgrounds esto obviamente es un proceso van a checar esperemos si funcione muy bien tal vez en un futuro en ciertas temporadas le incrementen más y los que clasifiquen en circuito ya automáticamente estén en circuito y nada más tengan que jugar 3 o 5 partidas como lo mencionaron aquí y que nos den todos los premios de la ruta de la victoria porque pues qué sentido tiene jugar una y otra vez desde el inicio que prácticamente igual tal cual como lo dijo aquí Kabam la fatiga de la flojera de tener que andar haciendo eso una y otra vez va a terminar cansando la gente aunque bueno ya son 10 temporadas y la gente lo sigue haciendo porque son buenos premios bueno actualizaciones de la ruta de la victoria la temporada 10 está agregando 3 nuevos rangos a la ruta de la victoria con la introducción de la siembra queríamos ampliar el victory track ya que los invocadores ya no tendrán que progresar en su totalidad o sea que vamos a recibir más premios ok ok bueno bronce 3 todo eso es lo que va a dar no va a dar nada porque pues todos iniciamos en esta bueno todo el mundo va a iniciar en esta temporada en bronce 3 y bueno básicamente todos vamos a estar en platino 1 no en la temporada 11 los que logremos clasificar a claro entonces qué quiere decir que todos estos premios desde platino 2 hasta bronce 3 son los que nos van a dar automáticamente después de jugar 5 partidas ok entonces esto ya lo pueden sacar sus cuentas y ver lo que va lo que les tocaría para la temporada 11 y bueno los nuevos premios van a ser vibranium 3 vibranium 2 y vibranium 1 o sea que ya no vas a clasificar directamente desde diamante 1 hasta circuito no van a ver van a agregar 3 rangos más lo cual son 15 mil 16 mil 500 tropi tokens muy bien 3 mil esquirlas de reliquias de 6 estrellas esto está perfecto y 7 mil 500 esquirlas de reliquia de 5 estrellas está perfecto la verdad entre más premios nos agreguen eso lo va a agradecer la comunidad por supuesto así que pues está bien eventualmente vamos a jugar un poco más obviamente pero con el seeding que se va a hacer para la temporada 11 pues se va a jugar un poco menos es cuestión nada más de que de que se vayan acostumbrando dice también estamos haciendo algunos cambios en la cantidad de medallas requeridas para avanzar a través de las primeras etapas de victory track a medida que agreguemos la siembra los jugadores continuarán corriendo a través de victory track a un ritmo más rápido que nunca y queremos asegurarnos de que siga siendo una parte integral de la experiencia de bodygrounds medallas de bronce requeridas para subir de rango 2 para subir de rango de rango 2 a rango 3 ok ok de 2 medallas a 3 medallas son las que las que se van a ocupar para subir y se requieren medallas de plata para subir de rango van a ser de 3 va a incrementar a 4 o sea que vamos a necesitar más medallas para subir o sea más moneditas pero pues de por si se gana el doble ya créanme esto no va a afectar mucho la verdad sobre todo en 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 niveles más bajos no va a haber tanto problema casamentero no sé que era esto la verdad en inglés le pusieron matchmaking casamentero amigos esa traducción del del google está increíble en la temporada 10 haremos más cambios en el emparejamiento nuestra intención es hacer que el emparejamiento se centre menos en el poder de la cuenta en los rangos anteriores de victory track en las últimas temporadas hemos reducido la cantidad de poder de cuenta que juega en el emparejamiento en los primeros rangos de la ruta a la victoria pero esto realmente no me interesa mucho ruta a la victoria por lo general siempre buscas partida durante todo el mes entonces no deberían de tocar tanto eso hemos estado haciendo esos cambios etcétera etcétera bueno para que sea más fácil llegar al circuito de gladiadores era más fácil de no ajá si 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 bueno se están enfocando un poquito más en victory track lo cual no creo que sea tan necesario la verdad es necesario más en el circuito de gladiador sobre todo en los niveles más altos bueno la verdad no creo que sea tan interesante esto pero van a estar checando el matchmaking van a estar viendo de que pues obviamente la gente no se quede sin sin partidas y que pues sea justo no porque eso es lo que está buscando más cabal de que no haya tanta disparidad o sea que no haya tanta diferencia de poder de una cuenta a la otra al momento de enfrentarse en la ruta de la victoria lo cual está bien porque luego mucha gente puede sentirse frustrada y se siente frustrada y lo dicen incluso cuando hacemos stream de que oye Pepe yo apenas soy irreclamable y me tocó una cuenta Paragon que pedo bueno una de las razones por las que te está tocando Paragon porque posiblemente estás en un rango muy alto y eres bueno jugando entonces si entonces yo creo que Caban va a empezar a enfocarse un poquito más en eso lo cual no está mal pero yo diría que la verdad se enfoquen un poco más en los de arriba que sería mejor en mi opinión duración de la temporada para la temporada 10 vamos a extender la duración por 5 horas o sea que no va a terminar a las 11 del día que más o menos es la hora que termina la temporada ahora al menos aquí en mi país ahora va a ser 5 horas más o sea a las 4 de la tarde ¿no? sí a las 4 de la tarde dice esto solo está planeado para la temporada 10 que quiere decir que solo para esta temporada exclusivamente va a terminar 5 horas más tarde de lo normal dice ya que queremos asegurarnos de tener tiempo suficiente para examinar completamente las tablas de clasificación para los clasificatorios del torneo del de Caban que va a ser ¿no? el torneo oficial de Caban presencial dice eso significa que en lugar de terminar a las 10 de la mañana PST el evento terminará a las 3 de la tarde PST ¿ok? con la temporada 10 el meta con los clasificatorios para el torneo hemos elegido centrarnos en dominar el juego principal del concurso para este mes esto esta reducción está medio medio extraño ¿eh? la mejor de la suerte para los jugadores que intentan escalar hasta el top 8 a ver yo creo que se refieren a que van a estar si van a van a va a haber mucho ojo va a haber los ojos de Caban van a estar directamente enfocados en la temporada 10 así que mucho mucho cuidado si deciden hacer trampa porque van a perder sus cuentas fácilmente así que no se los recomiendo o háganlo para que los baneen de una vez ¿no? y bueno aquí tenemos los nodos de los cuales ya habíamos hablado ya teníamos noción de que nodos iban a ser los de esta temporada van a ser solamente dos nodos tal cual como la temporada 9 empezando la primera semana va a ser este nodo va a ser durante toda la temporada en el victory track y amistoso si quieren igual y en las primeras dos semanas si ya se clasifican aparte de tener estos tres nodos solo que van a ser un poco más fuertes van a tener otros nodos nuevos y para la última semana es el nodo de Creed Me With Your Best Shot que prácticamente solo vas a hacer daño con golpes críticos y ya hemos hablado de esto chavos así que muy posiblemente ya ustedes sepan los dos metas que van a estar en toda esta temporada 10 de los campos de batalla así que pues esta es la información chavos lo más importante pues es básicamente que van a haber tres tres rangos nuevos en en la ruta de la victoria que va a ser Vibranio 3 Vibranio 2 y Vibranio 1 y para la temporada 11 toda persona que clasifica circuito gladiador va a iniciar en platino 1 para la temporada 11 ok es lo es lo único nuevo de ahí en más pues sí mucha suerte para todos si ustedes están van a intentar participar para clasificar en el top 8 mucha suerte espero y lo logren ahora bien yo todavía no sé la verdad si vaya yo a participar porque ojo podría yo quedar en top 8 es muy las probabilidades de que yo quede dentro del top 8 son altas porque porque pues jugamos bien casi siempre nos va muy bien en campos de batalla tenemos mucho knowledge mucho mucho conocimiento del juego entonces por lo general siempre me va bien pero una cosa es clasificar y otra cosa es que Caban pues te acepte para que vayas tú a participar a eso sí ya no lo no lo manejo yo así que pues bueno nosotros vamos a echarle ganas vamos a intentar clasificar y si nos dan chance de participar chingón si no pues no pasa nada así que pues bueno amigos esto ha sido toda la información de lo que se viene la temporada 10 de los campos de batalla ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye